¿Cómo entender los puestos de votación en las zonas abandonadas por las FARC? Pues aunque el punto 2 del acuerdo final entre el gobierno y esta guerrilla establece que es necesario facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que viven en las zonas afectadas por el conflicto, esto no ha sido posible por básicamente dos razones. La primera, la misión de observación electoral asegura que el 67% de los puestos de votación en Colombia no cuentan con una dirección exacta, con coordenadas. Esto se llama georreferenciación. Y la segunda razón es que Colombia cuenta con un código electoral muy atrasado, de 1986, que impide que se pongan nuevos puestos de votación en las zonas afectadas por el conflicto. Es decir, la situación sigue siendo la misma, en especial para 114 municipios en riesgo extremo a nivel electoral, donde las personas tienen que caminar en promedio 60 kilómetros para llegar a su puesto de votación. El proyecto de las 16 circunscripciones de paz modificaba esto, creaba nuevos puestos de votación en las zonas afectadas por el conflicto, pero recordemos que este se hundió en el Congreso. Esto y todo lo que usted debe saber sobre las elecciones al Congreso y a la Presidencia en nuestro especial Promesas y Propuestas.